Música Boyos, galletas, conchas, orejas y más variedad de pan artesanal hay en Amasijito Hidalgo, ubicada a unos pasos de Seúl. Música Pan de dulce en diferentes variedades como plomos, bisque, conchas, cuernos y pan blanco, bolillo en especial, que es lo que más pide la gente aquí. Música La forma de preparación con ingredientes naturales y de cocción con solo el calor del horno, es lo que hace que este pan tenga un sabor único. En algunas panaderías ya se utilizan harinas preparadas, las cuales ya nada más llevan agua y listo, y aquí elaboramos todo, ¿no? Desde poner una levadura, con huevo, con leche, dependiendo de lo que vayamos necesitando. Es lo único que nos diferencia. Música Desde hace más de 80 años se sigue manteniendo esta bella tradición. Bueno, la panadería tiene actualmente 84 años, es fundada por mi abuelo, el señor Ubaldo Romero, y vamos en la tercera generación. Esto es familiar, va pasando de generación en generación. Para Antonio Valdés, quien es la tercera generación haciendo pan, es un gusto seguir con esta tradición. Actualmente para mí es una gran responsabilidad, ya que no son 5 o 6 años, son más de 80 años que están sobre nuestras espaldas, entonces es una gran responsabilidad. Me siento feliz de seguirlo, seguir la tradición, pero sí con amplia responsabilidad. Música Amasijito Hidalgo no solo se distingue por la elaboración de pan, sino también por la venta de otros productos. Vendemos pizza por rebanada, completa, como tú gustes, tenemos el servicio también de gelatina, incluyo, bueno, la parte de la pastelería y todo eso, donde te menciono los bocadillos, pay de queso, unas empanadas de atún, dependiendo de lo que tú nos pidas, nosotros trabajamos. Música Si tienes antojo de pan, ya sabes a dónde acudir. Decirle a nuestros clientes que los esperamos aquí en Amasijito Hidalgo, que no se olviden de visitarnos, y aquí estamos para atenderlos con gusto. Música 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 Música